El delantero ecuatoriano Juan José Govea este pasado fin de semana selló su contrato que lo incorpora Deportivo Cuenca por préstamo de un año. De igual manera hizo su arribo el defensor uruguayo Rodrigo Mieres, que también se suma a las filas coloradas. Govea comentó sobre su llegada al Expreso Austral. La verdad que sí, muy tranquilo de saber que se dio mi vinculación a Cuenca y ahora solo queda trabajar para lo que se viene. El delantero Morlaco espera ser el aporte de gol que busca el club. Nos vengo a sumar como todos los que hemos llegado, creo que todos queremos ser titulares, el Pro Federal lo mejor para el equipo y ojalá pueda ser titular. Recordar ese buen momento que usted atravesó precisamente acá en el Expreso Austral. Sin duda, creo que por eso tomé la decisión de venir nuevamente acá al Cuenca y bueno, esperemos que todo se dé lo mejor en el año 2014. De su lado Rodrigo Mieres, zaguero uruguayo, explicó sobre sus características de juego. Y me gusta tratar de salir jugando, de que salga un buen juego ya desde el fondo, mientras no nos compliquemos, pero me gusta que salga bien desde el fondo para que el juego se vaya haciendo más prohibido. El charrúo explicó lo que le motivó para llegar al elenco rojo. Sí, más que nada eso, allá en Uruguay se conocía el equipo, era conocido, es conocido por los torneos internacionales, ha jugado con cuadros ya de allá. Y nada, más que nada eso, me ilusionó eso, tratar de ver si logramos llegar a posiciones de copa y pasarlo lo mejor. Estefanía Álvarez, Deporte B